¡Vamos a cagarnos en la puta religión! Y en los putos papas, el puto Vaticano y toda la puta madre que nos va a parir todos juntos. ¡Ivánquia! ¡Ivánquia! Son peores que todos los curas juntos. Un cura muerto, otro vaquero. ¡Vamos a cagarnos! Un cura muerto, otro vaquero. Un cura muerto, otro vaquero. Un cura muerto, otro vaquero. ¡Vamos a cagarnos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!